Gracias, buen día. El Progreso y Oro ha iniciado su feria patronal en honor a la Virgen de las Mercedes. 17 señoritas que están participando desde este día que ya se ha lanzado la feria Ferimpro 2016. Arranca la Feria Internacional Progresista de Ñaferimpro. Estamos muy orgullosos, es un lanzamiento muy espectacular. Y agradecido con Dios y con todos a los empresarios que nos van a apoyar también. Gracias. Agradecido también con la Corporación Municipal que nos están apoyando fuertemente, es obvio. Pero no hay quien se diga, no, no apoyemos la feria, sino que todos. Agradecido con las participantes, las candidatas, tanto de la juvenil, de la tercera edad y la infantil. Estoy muy agradecido. Yo sé que vamos a tener una gran feria. Mi nombre es Daniela Morales y represento la Ciencia del Progreso. Mi nombre es Diana Celeste García y represento a la Colonia Vende. Mi nombre es Grecia Cardona y represento a la Colonia de los Azmines. Mi nombre es Zunia Reyes y represento a la Colonia Esperanza Jesús. Mi nombre es Cintia Espinosa y represento a la Colonia Mendieta. Muy buenas, mi nombre es Catarina Nicole Galeano y represento Barrio San Francisco. Muy buenas tardes, mi nombre es Astrid Medina y represento a la Colonia Quebrada Seca. Muy buenas tardes, mi nombre es Vivian Alvarado Rosales, tengo 15 años de edad y represento orgullosamente al Instituto Gizar Perla de Lulúa. Mi nombre es Larisa Castillo, tengo 17 años y represento muy orgullosamente al Instituto Departamental del Progreso. Mi nombre es Norma Hernández y estoy representando orgullosamente a la Casa de la Cultura. Mi nombre es Yuri Lara y represento a la Colonia 2 de Marzo. Muy buenos días, mi nombre es Renia Estefanía Vila Natale y represento con mucho orgullo a los ex campos bananeros. Muy buenos días, mi nombre es Mariela Nariva y represento a la Colonia Zona de la Compañía. Muy buenos días, mi nombre es Kelly Marbella Barabona y represento con mucho orgullo a la Colonia Imprema. Muy buenos días, mi nombre es Ana Karina Osorio y represento con mucho orgullo a la Colonia 12 de Junio. Muy buenos días, mi nombre es Saudi Ramos y represento orgullosamente a la Colonia Mangandí. Al son de estas canciones que les hemos entonado a través de estas imágenes de las bellas candidatas de la feria, los invitamos, que no se pierda usted esta feria internacional Ferimpro 2016. A todos nuestros amigos y televidentes, vengan, esta ciudad del progreso les espera. Con la cámara y edición de Jeffrey Cruz, les informo Maric Sayanes, gracias por sintonizarnos en la 100.5 FM Radio y HCH Televisión Digital. ¡Gracias!